Hola a todos y bienvenidos al canal Bueno, el video de ahora puede que sea de lo más pago del mundo Pero tenía muchas ganas de hacerlo Y es traspasar este café De este paquetito A el frasquito Que este es un repuesto Pasándolo para este Ese café me gusta muchísimo A ver si se escucha Si quieren de los cafés de acá Me pueden mandar a unos paquetitos Bueno Yo uso este Que tiene intensidad 7 A ver si se ven bien Me gusta mucho, mucho, mucho este café Me hace acordar al café Capsulas Que bueno, hoy en día es imposible Pero esto no tiene nada que enviar La menta les voy a decir Deleitate con Nescafé Gold Hecho con granos finamente seleccionados Nescafé Gold elaborado por expertos Y cuidadosamente tostado, tostado Una propuesta única de sabor intenso y delicado Que hace realidad el paradigma del aroma a café Cualquier momento es especial con Nescafé Gold Preparación Una cucharada de té colmada O sea, 1,5 gramos En una taza de 150 ml Agregue agua a punto de hervir Yo le agrego dos cucharitas de té Pero bueno, puede ser una cucharada colmada Así que Lo que tiene es que es puro café Vamos a arrancar Para que nos compete Que es abrir el paquete Tengo muchas ganas de hacer muy café Ya se huele Podría Ay chicos, que rico Podría dejarlo acá Pero Prefiero ponerlo en el frasquito ¿Sabe ahí? Este viene como todo granulado El que yo tenía acá El común Hubo bastante humedad Tengo miedo de hacer mucho ruido Ahí está Vamos a ir pasando lentamente Voy a mostrar así Porque realmente a nadie le interesa ver mi cara en este momento Y lo vamos a ir traspasando Muy lentamente Tiene un aroma Lo quiero comer Y el café de esta manera Que viene como No está totalmente molido Se ve ahí bien Y la verdad es que es mucho más fácil de hacerle Yo lo vato Le pongo el sucar Y lo vato Con Un poquito de agua Tivecita Fría Lo que sea Hasta que El café Empiece a aclarar Una vez que aclara Le tiro agua También caliente Este es de 100 Y este también es de 100 Así que debería De llenar el frasco Así lentamente Lentamente Lo pongo a este lado Para que ustedes también vean Que la cantidad es la que corresponde Lo vamos a averiguar juntos Debería llegar hasta arriba Vamos a ver La espalda Así Miren Si hay 100 gramos Estamos ahí Justos Justos No te realan Ni 3 gramos Bueno Esto quedó totalmente vacío Y el café Llega hasta ahí A ver si se ve bien Y Seguimos con el frasquito A mí la verdad es que me dura Más o menos Un mes Tomo un café por día A veces dos Dependiendo Dependiendo de Por supuesto De las ganas Que Tengo Traigo De acá De acá No sé si se puede usar Para otra cosa Pero El aroma El aroma que queda es muy muy rico No tengo uñitas en este momento Me encanta el frasquito Me encanta el frasquito Con algún algodoncito Que también tenía pensado hacerlo Porque Como las tengo en el balcón Se suelen ensuciar Con polvo Como no le llueve No se limpian Y cuando las río Le tiro directo a la tierra Entonces todas las hojas Quedan bastante sucias Y la idea en otro momento Es Hacer uno Limpiando Las hojitas Yo sé también Que Vamos a hacer así Con unos troquecitos En tu cara Para poder relajarte Antes De irte a dormir Vamos a cerrar los ojitos Vamos a cerrar los ojitos En tu cara Shhh 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 y 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 ocho y 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 7 8 10 11 11 12 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 1 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7